Sábado primero de noviembre, llega por primera vez a Copacabana Sports Bar, directamente desde la capital de la cumbia, Los Yes Yes! Ese verde que en tus ojos se... Los Yes Yes! Recuerdo que el día cuando te vi partir... Los Yes Yes! ¿Cómo quieres que te olvide? Negrita si ha sido mía... Los Yes Yes! Cantando todos sus éxitos, Los Yes Yes! Además, Los Alterados Y las mezclas de DJ Rudy Sábado primero de noviembre, Copacabana Sports Bar Para más informes, comunícate al 912-574-4454 Evento patrocinado por Telemundo 35 Local